Bueno, donde vamos, del pantano de Guadalmecato, hacia Córdoba La subida es muy buena, a la vagada esperamos que era Dios que también Vamos a ver, que me quede hacia atrás por aquí Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está la de a punto de llegar porque lo he visto! ¡Ahí ven el tío! ¡Aíralo! ¡Aíralo! ¡Míralo! ¡Ahí llegó! ¡Sí señor! ¡Sigue! ¡No te paren! El base de San Rafael de Nueva York El base de San Rafael de Nueva York El��고 de San Rafael de Nueva York El Problema havoc de San Rafael de Oeste ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!